¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Círculos del Sol de México, soy Gerardo León y como siempre me da muchísimo gusto saludar a Odre Rano. El gusto es mío como siempre. Bueno, mi querida Odre, pues vamos a tocar un tema muy sensible, sabemos que nuestras mascotas se convierten en parte de la familia y que pueden llegar a convertirse también en nuestros propios hijos y que los amamos y pues va a llegar un momento en la vida en la que tenemos que separarnos de ellos y qué mejor manera de rendirles homenaje a través de un proyecto que los dignifica y pues bueno, que también en cuanto mueran, pueden sus cenizas ayudar a la reforestación. Es por eso que el año pasado se inauguró Bosque Alma, el primer concepto de espacios reforestados a partir de cenizas de mascotas en la Ciudad de México, donde los mejores amigos del hombre no solo serán recordados eternamente, sino que contribuyen a un nuevo ecosistema. La mente detrás de este proyecto sustentable que apoya específicamente a las zonas de la barranca de Tarango y el ajusco es Alejandro García, CEO de Funeral Pet, quien desde hace 23 años creó la empresa con el fin de ofrecer una experiencia a las personas que quisieran despedir a sus mascotas de una manera pues más simbólica. Claro, en la creación de Bosque Alma también participan las empresas Hectágono y Mumbi, que habilitan espacios físicos en la Ciudad de México y seleccionan las semillas de los árboles ideales para que sean armónicas ecológicamente con el entorno. Vamos a ver este reportaje. Hola amigos de El Sol de México, yo soy Mildred Estrada y el día de hoy estamos con Alejandro García, él es fundador de Funeral Pet y creador del proyecto Bosque Alma. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Claro que sí. ¿Qué es Bosque Alma? Bosque Alma es una experiencia que estamos ofreciendo a todas las personas que en algún momento ya perdieron a su mascota o están en un proceso de 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 la pérdida de una mascota y quieran generar vida con las cenizas de su mascota. ¿Qué pasa una vez que se han realizado los servicios funerarios para mascota? Con nosotros estamos ofreciendo a estas a estas familias sembrar un árbol con las cenizas a las mascotas en una urna ecológica. Para esto tenemos un lugar, tenemos dos lugares ya previamente acondicionados, en uno en el norte, otro en el sur, en donde pueden ellos tener esta experiencia. Colocamos las cenizas de la mascota, colocamos una semilla con un árbol para que en un futuro estas familias puedan visitar a esta a esta mascota y crear vida y estamos ofreciendo este tipo de experiencias una vez al mes durante todo este año. ¿Las cenizas de nuestras mascotas qué tan beneficiosas son para la tierra o por qué crean vida? Las cenizas de la mascota son los restos óseos, es cálcio. Entonces esto para sembrar un árbol sirve como un abono para las semillas de los árboles y creamos vida. Nace un árbol con las cenizas de las mascotas. Las cenizas pasan a ser parte de la tierra en un proceso después de haberlas sembrado y una vez que estas forman parte de la tierra pues ya nace y crece un árbol con estas semillas. Son cenizas de cualquier tipo de mascota doméstica, no definitivamente puede ser un gato, puede ser un perro, hay otros tipos de mascota que nosotros atendemos en Funeral Pet en donde estas cenizas pueden ser también sembradas. ¿Cómo nace Funeral Pet Alejandro? Se tiene 23 años en el mercado, estamos desde 1998, fue creada con la finalidad de ofrecer el mejor recuerdo en la despedida de tu mascota. Esta empresa ofrece servicios funerarios integrales para mascota, lo que es desde un traslado en carroza, recolección de mascota, cremación individual, la elección de la urna es una parte muy importante, dijes para llevar las cenizas de la mascota y una experiencia privada en nuestras instalaciones para que cada familia pueda despedir a una mascota como merece. En México celebrar a nuestros difuntos es en noviembre, para las mascotas lo tienen destinado el 3 de noviembre, ¿cómo surge este día dedicado a nuestras mascotas? Sabemos que el 1 y 2 de noviembre lo hacemos para nuestros seres queridos, pero también había que buscar un día para que esos seres también muy queridos que son nuestras mascotas pudiéramos celebrar la vida de esas mascotas y por eso creamos el 3 de noviembre. Esta iniciativa ha tenido un alcance en algunas partes, en algunos otros países, ya la estamos creciendo, estamos celebrando para que todas las mascotas tengan una despedida y es por lo mismo que cada 3 de noviembre creamos una iniciativa social en Funeral Pet para que todas las mascotas sean recordadas en alguna forma o en algún momento. Alejandro, desde que crearon Funeral Pet, bueno, esta historia de que la vida tiene un ciclo es completamente natural y antes no se nombraba mucho pues el tema de darle una despedida digna a nuestras mascotas. ¿Cómo han vivido esa transición de fomentar este mensaje con los amantes de los perros y de los gatos? Al principio, hace 23 años que se creó Funeral Pet, fue una situación muy complicada para comunicar esto a todas las personas. No había una sola empresa de servicios funerarios, de hecho somos la primera en América Latina, entonces fue una transición muy complicada los primeros 8 años en que Funeral Pet se creó. La gente no quería participar en un funeral, en una despedida para su mascota. Posteriormente esto ha cambiado y la realidad es que en los últimos 10 años esto ha evolucionado. Hoy en día las mascotas tienen despedidas, tienen servicios funerarios y tienen cualquier otro servicio que tú puedas encontrar de primera calidad para ofrecer a nuestras mascotas y ya un poco más la gente está creciendo con nuestras costumbres de cuidados. Y por supuesto una de las formas en que Funeral Pet está promoviendo todo esto es en la parte de la adopción. Una vez que todos hemos perdido una mascota, no pedimos que se recupere esa mascota de forma inmediata y una de las iniciativas de Funeral Pet es la parte de la adopción. Buscamos que quien quiera recuperar o quiera tener otra mascota, la primera y la única opción sea adoptar una mascota. Miles de mascotas en los refugios están esperando quien les dé amor y ellos y las mascotas están ofreciendo amor para ser adoptadas. Sí, claro, siento que esta iniciativa pues es muy buena pues para todos los per hijos de los mexicanos que vemos que ya cada vez son más. Alejandro, ¿tienes estadísticas de cuántos árboles llevan plantados pues con esta iniciativa? Sí, llevamos cerca de 30 experiencias, 30 árboles plantados y estamos por hacer nuestra próxima experiencia que es el último sábado de septiembre, es el día 25 si no mal recuerdo, este es el próximo septiembre, es la próxima experiencia que vamos a tener en nuestras dos sedes de Bosque Alma, Mumbi en el Ajusco y en Gilotzin, estado de México. ¿Cómo podría ser el proceso de, bueno, ya tengo mis cenizas, inmediatamente las podemos sembrar o ocurre también como con las personas unos nueve días de duelo y de ahí ya procedemos a depositar las cenizas? Bien, nosotros estamos haciendo estas experiencias una vez al mes, la gente que nos está pidiendo la experiencia, ahora lo estamos haciendo por experiencias, por un sector, por número de experiencias, porque no podemos llenar nuestro, por el volumen de gente, por el tema que ya conocemos de la pandemia. Entonces, estamos haciendo un promedio de 20 experiencias, van a ser 40 experiencias el próximo septiembre, donde vamos a reunir a la gente para que 20 experiencias en cada lugar, en Mumbi y en Gilotzin, es importante decirles que se puede sembrar las cenizas un día después de haberse hecho la cremación e incluso el mismo día. Pero en caso de que decidan hacer una experiencia en Bosque Alma, lo vamos a hacer el último sábado de cada mes durante todo este año. Muy bien, Alejandro, pues bueno, compártenos por favor tus redes sociales donde nos podemos contactar para las personas que están interesadas en participar en el proyecto. Claro que sí, nuestra página de internet en funeralpet.com.mx, Facebook funeralpetmx, Instagram funeralpetmx, ahí pueden encontrarnos y en bosquealma.mx pueden hacer la solicitud para poder vivir esta experiencia y sembrar las cenizas de su mascota. Si no tienen la urna, podemos cambiar la urna que ustedes tienen por una urna ecológica totalmente acondicionada para este tema y les podemos ofrecer esta experiencia de Bosque Alma que tiene un precio muy accesible para todo público. Muchísimas gracias, Alejandro, un gusto conocerte, platicar sobre este proyecto que creo que es muy sustentable para nuestro planeta hoy en día. Así es, Lidre, muchas gracias a ti. Pues, ¿qué te parece? Pues se me hace la manera más bonita y simbólica de este yendo de esos seres que son parte de nuestra familia. Así es, y bueno, rendirles un homenaje y ayudar de esta manera también a la reforestación y a la naturaleza. Y bueno, pues cambiando de tema, un poco más alegre, vamos a hablar de moda que pues como sabemos nos caracteriza mucho en círculos y en esta ocasión Pineda Covalín presentó su colección de edición limitada en colaboración con los artistas Ángela Contreras, Mario Galavís y Miguel Rivera, inspirada en el ensamble. Esta colaboración fue representada mediante un collage de figuras y formas resultante de la conjunción de diversas texturas, materiales y colores. La moda se transforma y evoluciona, existe un constante cambio y todo se renueva. Esta es la filosofía con la que se llevó a cabo la pasarela en las instalaciones de la Aurora, un centro de diseño y arte ubicado en la ciudad de San Miguel de Allende. La línea está inspirada en el presente, en lo acontecido, en la reinvención personal y de la sociedad, pero en particular de la comunidad creativa. También busca servir de inspiración a las personas para echar un vistazo desde una nueva perspectiva a lo que poseen, reinterpretando e imprimiendo en ello un nuevo significado. Cortes sencillos que replantean el significado de las prendas. Reinventar la chalina en forma de chaleco, sacar del guardarropa tus sacos y prendas más queridas para darles una segunda vida, agregando bordados y otros detalles, es a lo que invita a la marca para comenzar a formar parte de un nuevo concepto de reutilización del guardarropa. Así es, una muy interesante propuesta de Pineda Covalín, que ya tenía tiempo de no sacar colecciones, pues por toda esta situación, y ahora pues presenta esta funcionalidad en el diseño. Eso es todo en Círculos, amigos. Muchas gracias, Odrina. Gracias a ti. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Gracias.